Hola, soy el Dr. Félix Vargas y estás viendo mi canal. Ahora vamos a ver mitos y verdades sobre el Viagra. Muchas ocasiones en la consulta privada me he dado cuenta que algunos pacientes tienen algunas dudas y algunas de estas dudas espero que se puedan resolver en este video. Y recuerda si te gusta este video darle en la campanita y suscribirte para recibir más notificaciones sobre mis videos. Mira, el Viagra es un medicamento que se llama de forma genérica Sildenafilo. Hoy de ahí hay muchísimas marcas de Sildenafilo. Es uno de los medicamentos que existen en el mercado para mejorar la función eréctil. Entonces, hay algunos mitos que quisiera que quedaran muy claros sobre el Sildenafilo o el Viagra, que es esta marca. Una de ellas es ¿aumente el deseo sexual el Viagra? Miren, el Viagra normalmente se consume de una hora a media hora antes de tener relaciones sexuales. Es muy importante consumirlo con alimentos ligeros, evitar alimentos altos en fibra, altos en grasa antes de tener la relación sexual para que se absorba mucho más rápido. Es falso este mito sobre que aumente el deseo sexual ya que el deseo sexual es provocado por diferentes factores como niveles adecuados de testosterona, tu pareja sexual, que el entorno sea el adecuado. El Viagra va a mejorar tus elecciones durante aproximadamente 4 horas, pero en cuanto a aumentar el deseo sexual, esto no va a suceder. Dos, el Viagra incrementa la sensibilidad del pene y el placer sexual. Es justamente el falso. Mejora, como decía, la relación, la capacidad de las elecciones durante 4 horas. Esto puede hacer que tú tengas menor tiempo de latencia. Cuando terminas tu relación sexual y se vuelva a parar, va a ser mucho más corto. Puedes tener relaciones sexuales durante un tiempo más prolongado, en caso de que no sufras de eyaculación precoz, pero no va a mejorar la sensibilidad de tu pene. Otro detalle también es si ha acabado con la impotencia masculina, si es la única cura para la impotencia masculina. Algunas estadísticas dicen que hasta el 30% de los pacientes no están al 100% satisfechos al consumir estos medicamentos. Y esto es porque hay otros factores. Uno, como les decía, es el consumo, el tipo de alimentos que estás consumiendo antes, si lo estás consumiendo de manera adecuada. Y la otra es cuando lo automedicas, cuando tú vas a la farmacia y lo compras. Cosa que no lo aconsejo porque ya veremos que hay algunos efectos adversos que es importante que tengas en cuenta. Pero definitivamente no ha acabado como tal la impotencia sexual. Ha ayudado muchísimo desde que lo sacaron al mercado, pero no del todo. No el 100% de los pacientes se van a beneficiar de estos medicamentos. ¿Soluciona los problemas sexuales de origen psicológico? No. Va a mejorar la confianza. Muchos de los pacientes llegan a pedir tratamiento. Damos un tratamiento. No siempre es el Diagra y otras soluciones. Pero tras el tratamiento y normalmente cuando es psicogénico y no hay un problema orgánico, mejoran. Sin embargo, hay que tener en cuenta que además de lo psicogénico, tenemos que asegurarnos que no haya problemas hormonales, que no haya problemas con los lípidos o con el colesterol. Que no haya problemas también en la cuestión de la presión arterial, los medicamentos que están consumiendo, que no estén consumiendo algún medicamento que provoque disfunción eréctil. Entonces, definitivamente no va a resolver todos los problemas psicológicos. Sin embargo, sí mejora la confianza. Otro de los mitos es si es el único medicamento en venta para la disfunción eréctil. Existen varios medicamentos. Como yo decía al inicio del video, existen varias marcas de sildenafilo y existen diversas dosis. Hay unos de 50 miligramos, hay otros de 100 miligramos. Hay algunos medicamentos como el Cialis, que es el Tedalafil, que pueden utilizarse de 5 miligramos, que es una dosis muy baja y es acumulativa. Se toma durante varios meses, todos los días. Y hay otro que es como pago por evento, para los encerrones de fin de semana, que es el de 20 miligramos. Hay otros medicamentos como el Evritra, también que es un efecto parecido al Cialis. Pero como puedes ver, hay muchos más medicamentos aparte del Viagra. Cualquiera puede comprar el Viagra en farmacias. Desafortunadamente, gran parte de los pacientes sí pueden comprarlo sin receta. Yo te aconsejo que acudas con tu urologo antes porque tenemos que descartar varios detalles. Un detalle muy interesante es que el pene es reflejo de tu corazón. ¿Qué significa esto? Que puedes tener tu hipertensión, puedes tener un problema de dislipidemia, es decir, colesterol elevadísimo en sangre, problemas de glucosa muy graves, o un problema de salud muy grave y se reflejó con tu disfunción eréctil. Entonces, si no estás resolviendo estos problemas y simplemente te automedicas, es bastante peligroso. Y otra de las preguntas es, ¿el Viagra es peligroso? Pues en algunas personas sí es muy peligroso. Especialmente en las personas que consumen medicamentos llamados nitratos o óxidos nítricos. Hay algunos pacientes que han tenido infartos recientes o que tienen insuficiencia cardíaca severa. En ellos no se aconseja consumir sildenafilo, ni taralafilo, ni barcelafilo, que es el Cialis y el Levitra y el Viagra. Otra de las contraindicaciones y algo que no se recomienda, hay una droga que le llaman Poppers, que es el nitrato de amilo. No se recomienda consumirlo con el Viagra. Es bastante peligroso. Otra contraindicación es la insuficiencia renal severa, la insuficiencia hepática severa como la cirrosis. También en estos pacientes no se recomienda dar Viagra. Algunos pacientes que lo consumen con drogas como cocaína también se desaconseja totalmente. No es recomendable consumirlo. Tienes alto riesgo de presentar complicaciones. Hay otra pregunta es, si abusas del Viagra puedes perder el pene. Siempre se recomienda que nunca sobrepases la dosis de 100 miligramos. Es algo muy importante que nunca sobrepases la dosis de 100 miligramos. Que no te automediques, que siempre acudas con tu médico de confianza antes de tomar estos medicamentos. Hay algunas enfermedades como el priapismo. El priapismo es una erección de más de 4 horas dolorosa. Es una erección que dura más de 4 horas y esto puede provocar fibrosis de los cuerpos cavernosos, que son los que mantienen la erección. Y esto es muy peligroso porque puedes incluso perder el pene. No es que se vaya a caer, pero provoca una fibrosis este priapismo. El Viagra es muy raro que provoque el priapismo. Sin embargo, te recomiendo que no exceda la dosis de 100 miligramos, dado que es bastante peligroso este tipo de complicaciones. Entonces, recuerda, ve con tu urologo siempre que tengas un problema de tipo sexual. Si es disfunción eréctil o eyaculación precoz, evita automedicarte. En una sola consulta vas a aclarar muchísimas dudas, vas a resolver muchos problemas. No te automediques. Evita comprar la farmacia sin ninguna orientación médica. Recuerda que estos son medicamentos, cambian mucho la calidad de vida, mejoran mucho tu confianza, pero siempre acude con un profesional. Va a encontrar la mejor solución para tu problema.